El sindicato médico argentino, el AMRA, anunció el cierre de la guardia del hospital Roque Sáenz Peña. Sin embargo, desde la dirección del hospital, garantizaron la atención de urgencias y emergencias médicas. El hospital hoy está funcionando con la guardia abierta, atendiendo urgencias y emergencias, y el paciente que llega a la guardia se ingresa y los médicos los están evaluando, y estamos esperando alguna definición central de Secretaría con el sindicato médico a ver cómo va a seguir. ¿Cómo se garantiza la apertura de la guardia, siendo que se ha anunciado el cierre después de los hechos de violencia, los destrozos de ayer? Sí, ahí por eso te vuelvo a decir, el sindicato médico asume esta definición anoche. Vuelvo a decir, no es un cierre, el sindicato médico lo que a nosotros nos transmite es atención de guardias mínimas. Entonces, nosotros las medidas las respetamos, no las compartimos, la guardia del hospital tiene que estar abierta, no se puede cerrar una guardia del hospital. En principio es la posición nuestra y el hospital debe funcionar y debe estar abierto. Anoche, otro hecho de violencia se produjo en la guardia del Roque Sáenz Peña. Esta vez, los familiares no destrozaron el ingreso, pero la contención de la seguridad estuvo al límite. Hoy, los portones están cerrados y los refuerzos de la seguridad se incrementaron. Sí, en la noche de ayer ingresó un masculino de 21 años, entre las 20 y 30, casi 21 horas, con una herida arma de fuego letal. Se intentaron todas las maniobras de reanimación. Bueno, y una vez más se presenta la familia y los seres queridos de esta forma, o sea, con desmanes, con malos modos. Entonces, entendemos el dolor, entendemos la situación, pero también es difícil entenderlo cuando los médicos, enfermeros, administrativos están intentando resolver el problema de salud de la población. Y eso parecería que no termina de entenderse. Y muy angustiante. De hecho, una de las estrategias que está pensada para esta guardia, y que muchos de los profesionales que trabajan acá comparten, es que alguno de los familiares ingrese y que pueda estar viendo cómo se está llevando a cabo esa reanimación o ese sostén del paciente. Aún así, viendo que están actuando, viendo que están tratando de hacer hasta lo imposible, es como que no termina de entenderse, no termina de verse, o bueno, se espera algo milagroso que uno no siempre puede garantizar. Claro, sí, de hecho, en algún momento lo hablamos hasta con el servicio de salud mental. El tema es que lo cotidiano nos supera todo el tiempo. En esta guardia, el promedio de pacientes con intentos de suicidio es de 1.5 por día. O sea, hay días que tenemos 3 pacientes internados, de 6 camas que tenemos, hay días que tenemos 2. O sea, ya con eso solo el servicio de salud mental está desbordado, entre los pacientes que tienen y los que están asistiendo. Y no hay uno o dos psicólogos. En esta institución hay muchos psicólogos, psiquiatras, y la verdad es que trabajan todo el tiempo a full.